Eh, Caimanta. ¿Qué, mi ñaño? Dejen de dormir, miren eso. ¡Uy, Dios! ¡Eso sí son las chicas salidas, caídas en su vida! ¡Mátame, si no te sirven! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Sí, mi amor! ¡Churruchito! Camina y pasa presumiendo Arte la tierra en movimiento Camina y pasa satisfecha No hay ojos que no hablen de ella Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Camina y mira presumida Es para hacerle un monumento Y como ríes presumida Enloqueciendo lo que miras Es imposible No venda con ese andar Te vuelve loco Camina y puede matar Lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Se hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Y suena Y suena ¡Vamos, Caimanta! ¡Presumido! Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Parte la tierra en movimiento Camina y pasa satisfecha No hay ojos que no hablen de ella Camina y pasa presumiendo Cintura de agua en movimiento Cintura de agua en movimiento Camina y mira presumida Es para hacerle un monumento Cintura de agua en movimiento Y como ríes presumida Y como ríes presumida Enloqueciendo lo que miras Es imposible No venda con ese andar Te vuelve loco Camina y puede matar Y lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Se hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Y es imposible No venda con ese andar Te vuelve loco Camina y puede matar Y lo peor es que sabe Que todo está a sus pies Es presumida Y no puede dejar de ser La que a los hombres Se hechiza con el mover De sus caderas perfectas Que te hacen enloquecer Uno ya lo cuenta Y tu, el, 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 el El, 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 el No, el, 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 el Y nunca más me mueve Casi la idea Y el, 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 el Juro que no voy a ver más Juro que no voy a ver más No voy a ver más No lo pido más Lo prometo pero no quiero más Te juro que no Juro que no Pero el chico El chico Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundía Era el último recuerdo de tus caricias que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía Y a la playa al fin me lo volverá Pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Tire tu pañuelo al río para mirarlo como si hundía Era el último recuerdo de tus caricias que yo tenía Se fue yendo despacito como tu amor pero el río hundía Y a la playa al fin me lo volverá Pero yo sabía que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Y a la playa al fin me lo volverá La 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 la... La, 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 la... Te recordaré en mi soledad En el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras Mía Donde quiera que Yo esté Con mi samba llevaré Amigos, nostalgias Mis sueños de infancia Amigos que nunca olvido En mi samba llevaré Donde esconde el sol su luz Donde esconde la luz del sol Con lunas de azúcar y nortes de azales Con lunas rastriando pena dejó mi corazón Salma tucumana cantaré Distante donde quiera que yo esté Tus cerros treparé Tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus calles Mi bello tucumán Si en mis noches vuelvo a ver De lo alto a mi ciudad Con luces de estrellas Con luces de estrellas Con luces de estrellas Arreando coplas de ausencia, en guitarras volveré Samba tucumana cantaré, distante donde quiera que yo esté Tus cerros preparé, tus calles nombraré ausente Tus cerros, tus valles, mi bello Tucumán No existe amor perfecto, y pienso que tu amor Es una fantasía, y no te lo creo Que te hayas olvidado, cuando fuiste mía Y todavía me exiges, que saque de mi mente, todas tus caricias Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque te vas ¿Cuándo más te quiero? Te hubieras ido antes, en el momento que no eras indispensable Y si hice todo, para enamorarme Y si estabas jugando, ¿por qué diablo me hiciste amarte? Y luego te alejaste, te hubieras ido antes Yo no merezco que me digas tan travesura Es tan ilógico que digas, no es mi culpa Si no te interesabas, ¿por qué besabas? ¿Por qué me dabas tanta ternura? Te hubieras ido antes Así yo no tendría estas ganas de rogarte Y todavía me exiges, que saque de mi mente, todas tus caricias Me subes hasta el cielo, y luego caigo al suelo porque te vas ¿Cuándo más te quiero? Te hubieras ido antes, en el momento que no eras indispensable Hiciste todo, para enamorarme Y si estabas jugando, ¿por qué diablo me hiciste amarte? Y luego te alejaste, te hubieras ido antes Yo no merezco que me digas tan travesura Es tan ilógico que digas, no es mi culpa Si no te interesabas, ¿por qué besabas? ¿Por qué me dabas tanta ternura? Te hubieras ido antes Así yo no tendría estas ganas de rogarte Lo que hubieras ido antes Lo que hubieras ido antes Lo que hubieras ido antes Antes Era morena y muy bella, andaba loco por ella Atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río La esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba Sus lindos muslos morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba Me miraba sonriendo Tan bonita la humildad, tan batida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirla Chiquita Era morena y muy bella Andaba loco por ella Andaba loco por ella, atado a su pollera Bajando por la quebrada, por el camino del río La esperaba y la seguía Subiéndose la pollera, la pícara se bañaba Sus lindos muslos morenos Mi corazón galopaba, sabiendo que la espiaba Me miraba sonriendo Tan bonita la humildad, tan batida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirla Tan bonita la humildad, tan batida y coqueta Como fruta madura, lista para cachirla Trista para cachirla Trista para cachirla Trista para cachirla Adiós 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo alejarme de mi ancestral religión? Si soy astilla de un palo que no murió En fin no quiero si me han detallado Con la raíz de mi tierra en cualquier lugar Sigo los pasos de aquellos que están Entregando al mismo sueño que me he de llevar Y ven los vientos pensando en algún dolor Danzan los cantos buscando encontrar amor Pintando estrellas mis días se van Con el eco de mi voz una vez más ¡Gracias! 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 De tanto mirar sin verte me duele tu ausencia mi tierra de sol Y cuando canto la chaya me voy sin caminos me quedo con vos Por eso pa'l carnaval solito me va a tomar Y con amor Y con amero se copla mi copro de grito yo le he de ensillar Y allá de los pobres te he de esperar Con una vida la cara cantar Con gustito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal Sube tu fuego en el polvaderal Con la frescura de una lojita colada Sencilla y enharinada La chaya de los pobres viene con un corazón de tambor Y cien palomas de albahaca A pedir que por su pueblo Tu tesón y tu desvelo Para que muera la pena Para que crezca como un árbol la alegría Y amanezcan mañana los tambores Templados con el sol de un nuevo día Cuando la chaya del pobre Se arome de albahaca de un tiempo mejor Ha de nacer en febrero La copla más linda de un chango cantor Entonces pa'l carnaval Con todo me va a chumar Y con apelo se copla mi potro De grito yo le he de ensillar Chaya de los pobres te he de esperar Con una vida la cara cantar Con gustito aloja mi carnaval Sube tu fuego en el polvaderal 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 Sin esperar Sin esperar Me cago en el pecho todos los días Que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu sombra y la mía Sube tu fuego en el polvaderal Que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente Mi deseo pendiente Mi deseo pendiente Mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susurrarme en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre tu boca y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo Que me acompañan de noche Cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintada de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a volverme en tu ropa Susurrarme en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Para que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a verte de nuevo Hoy voy a verte de nuevo Nuevo amor Renacé en esta selva el recuerdo de mi ayer Y en la soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía Nunca más hay de tener Toda la alegría de saberte mía Nunca más hay de tener La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvelo Sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me desvelo Sin acariciar tu piel Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Te llego en el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino Por ese camino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto Alumbra mi pesar Si florece el llanto En la sombra de mi andar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia De mis noches al soñar Cuando tu presencia Llega tras la ausencia De mis noches al soñar Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía Sangre de mi corazón Gol En el carnaval te vi Ni a de mí el vestido azul Reír, cantar, bailar Bajo los cielos de orar Reír, cantar, bailar Bajo los cielos de orar Poner tus ojitos de carbón Dijeron sí al parpadear Feliz soñé tu amor Junto a la luna de azar Feliz soñé tu amor Junto a la luna de azar Maduraba mi pasión Maduraba mi pasión Junto a tu piel primaveral Sentí morir mi voz Cuando te dije mi adiós Sentí morir mi voz Cuando te dije mi adiós Andariego corazón No llores más por su ausencia ¿Por qué regresarás A algún otro carnaval? ¿Por qué regresarás A algún otro carnaval? Muy triste suena mi voz Cuando te quiero yo nombrar ¿Dónde andarás, amor? Que no te puedo olvidar ¿Dónde andarás, amor? Que no te puedo olvidar Maduraba mi pasión Junto a tu piel primaveral Sentí morir mi voz Cuando te dije mi adiós Sentí morir mi voz Cuando te dije mi adiós Si la luna Del valle Tan carnaval Con la albahaca Tu nombre Regresará Y si canto La copla Del viejo amor Con la albahaca Del tiempo Se oirá mi voz Mi voz Cuando vuelva El verano El verano Del carnaval Bajaré Hacer recuerdo Para cantar Con un llavo De luna Te buscaré Y en la sombra De mi vino Te encontraré Trabajo a la trenza Y en la sombra Su lazo azul Y en su boca Giraba A plena luz Pregunté Pregunté Por su nombre Al arenal Y en su nombre Al arenal Nunca será 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 Cuando vuelva El verano Del carnaval Bajaré 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 Hacer recuerdo Para cantar Con un llavo Con un llavo De luna De luna Te buscaré Y en la sombra De mi vino Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón No sé luchar Contra el amor Siempre me voy A enamorar De quien de mí No se enamora Es por eso Que mi alma Llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto Estoy harto de rodar Como una gloria Vivir así es morir Vivir así es morir De amor Por amor Tengo una herida Por amor Por amor No quiero más vida Que en su vida Pelancolía Pelancolía Vivir así es morir De amor Soy mendigo De sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Pelancolía Pelancolía Siempre se apodera De mi ser y mi serenidad Se vuelve locura Pelancolía Y me llena Y me llena De amargura Siempre me voy A enamorar De quien de mí No se enamora Es por eso Que mi alma Llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una gloria Vivir así es morir De amor Por amor Tengo en la herida Por amor No quiero más vida Que en su vida Pelancolía Vivir así es morir De amor Soy mendigo De sus besos Soy su amigo Soy su amigo Quiero ser algo Más que eso Melancolía Vivir así es morir Mi amor Por amor Tengo en la herida Por amor Por amor No quiero más vida Que en su vida Pelancolía Pelancolía Tengo una herida Yo quise darte todo Yo quise darte todo Todo de mi vida Saqué de mi vida Saqué de mis adentro Lo que ahí crecía Una obsesión Una obsesión inmensa Por hacerte mía Una voz en mi pecho Que no me mentía Pero las cosas buenas Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Fue por demás Luchar contra todo Tu encanto Y llegué contigo Y llegué contigo Hasta la última gota Desde el doctor Refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr De tu alma motivar Del amor Que yo por ti sentía ¿Y a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo llamarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi tocaré Tus ropas caen Lentamente Soy un espino Un espectador Y el ventilador Y el ventilador Desgadándose Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través de mi persiana americana Que siga Felicidad Soledad La compañía No hay papá La 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 Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Tocando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir Desclamado en mí No sale de mi mente Siento que voy a morir Márchate ahora Tocando tus recuerdos Que quedaron de los dos Estarás sola Y arrepentirás Andarte cuenta Que no estoy Olvida todo Sigue tu camino Sin pensar que un día Fue el amor de tu vida Cruza esa puerta Es como si todo fuera Solo una ilusión No te des vueltas Más el sentimiento Y me detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar Y no intentarte convencer Que un día Yo te amé Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a tomar Una cerveza voy a pedir Una cerveza para olvidar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor 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 Gracias.